Vengan que este tip les va a cambiar la vida. Levantar nunca ha sido tan fácil porque hoy en día hay muchas abs de cita. Así es. Exacto. Pero hay que ser claros con algo. Esto tiene su ciencia. Claro. Dar un perfil, subir la foto. ¿Qué foto pone uno? Todo, absolutamente todo lo que uno ponga en su perfil habla de cómo es su. Y de también lo que está buscando. Entonces vamos a ayudarles a armar su hoja de vida. Primero entonces, foto. Foto de perfil, importantísimo. Yo tengo un amigo que no tiene el mejor ángulo, pero ese man en todas las fotos sale, mejor dicho, seguro de sí mismo. Se siente top y eso es lo más importante. Claro, y para esto es muy importante saber qué ángulo le favorece más a uno, con qué luz. Pero ojo, tengan cuidado con una cosa. Tampoco se exageren, no le pongan tantos filtros porque después uno se va a conocer con la persona y es otra cosa totalmente diferente. Volvemos con la misma historia. Él está tan seguro de sí mismo en la foto que se ve sexy. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo más sexy en el mundo? La seguridad. ¿En quién? En uno mismo. Exacto, no existe nada más bonito, nada más sexy que ser seguro de uno mismo. Y lo más importante es que ahora hay muchas aplicaciones. Pues claro, uno tiene que tener muchas posibilidades para tener de dónde escoger. Y esos fueron nuestros consejos para armar esa hoja de vida para el levante. Así que por favor díganos si están funcionando, si a alguno les sirvió esto y déjenlo aquí en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!